La familia me suena, levanta la mano Y la familia casa Arriba esa mano hermano, vamos Tocoterito hermano, bailamos Tocoterito hermano, bailamos Tocoterito hermano, bailamos Oye donde esta mi amigo, único Baila papá, baila, eso hermano es Los grupos cast, lo vamos a ver Baila mijo, baila Y nos cambiamos, vamos Alzando, alzando la mano, alzando Alzando la mano, alzando Alza la mano, alza la mano, alza la mano A ver mi linda gente de Suscar como bailamos Y vamos a ver, los novios Los novios, vamos a ver como bailamos Y donde esta la novia, oiga Oiga donde esta la novia, a la bailar Y los palinos, como baila Sin llorar hermano, vamos Cuando yo te conocí, me enamoré yo de ti Cuando yo te conocí, me enamoré yo de ti Te entreguí mi corazón Te entreguí mi cariño Para las chicas hermosas, vamos a dedicar esta canción Vamos Cuando yo te conocí, me enamoré yo de ti Cuando yo te conocí, me enamoré yo de ti Te entreguí mi corazón Te entreguí mi cariño Te entreguí mi corazón Te entreguí mi cariño Ahora si no bailamos, mi amorito Suscar como bailar Vamos a bailar, arriba de la mano, vamos Cariño, mi sincero Eso, mijo, eso Dale, dale, mijo, dale Amor tu vida es Amor tu vida es Amor tu vida de vida Amor tu vida de mi vida Te entreguí mi corazón Te entreguí mi cariño Te entreguí mi corazón Te entreguí mi cariño Amor tu vida de mi cariño Humildemente, hermano, vamos Humildemente, hermano, vamos Para la familia Loja Mayasera Muchas gracias Ay, Dios mío Dios le pague, hermano Hasta el novio nos puso por acá una habitación Muchas gracias Muchas gracias Sí, 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 sí ¿A dónde regalamos esta botellita? ¿A dónde? Vamos a ver Alza la mano, alza la mano, alza la mano Los caballeros mazarela Y la chica mazarela, vamos ¿Cuándo recibe por acá esta botellita? Vamos Venga, mijo, venga Venga, hermano Llamo y llamo, hermano Eso es No tenga miedo, hermano Venga, mijo, venga Sí, 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 sí Oh, sí Oiga, cuídalo Se va a caer, hermano Come, hermano Vacilo, hermano Salucito, hermano Y así bailamos Y mi linda gente de Suscar, levanta la mano Mi linda gente de Chontamarca, vamos, bailamos Y de dónde más, de Callar, levanta la mano ¡Vamos! Cuando yo te conocí, me enamoré yo de ti Cuando yo te conocí, me enamoré yo de ti Y te entregué mi corazón, te entregué mi cariño Te entregué mi corazón, te entregué mi cariño Así es, mi hermano Amor que vida eres, amor que vida eres Amor que vida eres, amor que vida eres Y como dicen los que tienen amores prohibidos Levantan la mano, hermano, vamos Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano Uy, 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 uy Los que tienen amores prohibidos Y los que salen el sonido Levantan la mano, vamos ¡Vamos! Cuantos, cuantos Una, dos, tres Hasta lo único se puso en violación Sin llorar, hermano Sin llorar Alza la mano, alza la mano, alza la mano Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano Pueblo Vamos a ver cuantos bailaron con los brothers Alza la mano, alza la mano, alza la mano ¿Y dónde están los novios? Vamos a ver los novios Oiga, mira aquí, mijo Toma su risquito y guito, hermano ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah, sí! Chobani Producciones y señores ¡Eso! ¡Claro en divís! ¡Papá! Y como bailamos, Oscar, vamos a ver Y la vuestita, hermano Y la vuestita, vamos a ver Y cantamos Cuando yo era pobrecito Tú me desvejaste Ahora que soy caserito Ay, se despeamos Pero la oportunidad Siempre nos tendremos Aunque yo soy caserito Eso no me importa Eso Vamos a ver cuantos bailamos Sí, 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 sí Original estrope, hermano ¿Quién te canta? Chocabales y señores Eso, baila, mijo, baila Eso Cabanito, cabanito ¡Claro en divís! Eso Para mis grandes amigos Juanito Baila, mijo, baila Dale vueltita Venga, hermano, venga ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tómase un misquitullito! Oiga, vengase, mijo, venga ¡Eh, eh, eh! Y venga, hermano, venga No suelte la parejita, hermano Siga, 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 siga bailando A todos, hermano Ay, 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 Dios mío ¡Eh, eh, 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 eh! Eso, para mis grandes amigos Muchas gracias, bienvenido, hermano ¡Así, bailamos! ¿Y dónde está mi amigo, burico? Venga, mijo, venga, venga Tomase un misquitullito Venga, hermano, venga Pero ya muy, ya muy, hermano Ya muy Ay, ay, ay No creo, hermano ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Choban, introducciones, sí, señores! ¡Lever, DJ! ¡Papá! ¡Só! Y con el amor, Juscar, vamos, la ven ¡Oh! Cuando llora, pobrecito, tú me despreciaste Ahora que soy casadito, crazy, dices, te amo Pero la oportunidad siempre me vendré Aunque yo soy casadito, eso no te importa ¡Eso, chiquita, ese! ¡Baila, mamita, baila, ese! ¡Con cariño, bailamos, Juscar! ¡Y mi linaje de Juscar, bailamos a bailar, bien bonito, ese! ¡Alza la mano, alza la mano, alza la mano, vamos! ¡Y dónde están los novios! ¡Oigas, hermano, ese! ¡Chuy, a mí, hermano, vamos! ¡Y dónde más están presentes! ¡A ver, levanta la mano! ¡Cañal presente, levanta la mano! ¿Dónde están, mi linaje de Cañal? ¡Levanta la mano! ¡Unito, hasta el único está por ahí, ¿no? ¡Vamos! ¡Oh, chiquita, esco, 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 esco! ¡Y así bailamos con cariño, eso! ¡Y dándose la vueltita bailamos, ¿sí o no? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y Juscar, cómo bailamos! ¡Y cañal presente, vamos a ver, los cañalejos! ¡Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano! ¡Y dónde están los caballeros, alza la mano, alza la mano! ¡Arriba, arriba, 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 esa mano! ¡Pero! ¡Y Juscar, vamos a ver! ¡Y dónde está la gente linda de Juscar, levanta la mano, vamos, arriba la mano! ¡Arriba, arriba, 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 esa mano, ¡Pero! ¡Y dónde más están presentes, a ver, Chontamarca, levanta la mano! ¡Eso, muchas gracias, pueblo! ¡Muchas gracias a la familia Loja, Mayasela, muchas gracias! ¡Ahora sí nos cantamos sin esta bandecita, bailamos! ¡Ahí nos activamos, chico bonito, ¿sí o no? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Así nos vamos a bailar! ¡Y dónde están los caballeros, los que están tomando esa rica pincelada! levanten la mano, a ver, los que están tomando esa rica pincelada, levanten la mano, arriba esa mano, arriba esa mano, Chomani Producciones y señores, Tomando esa cerveza yo me mora ayer, que si tu malito te entregué mi amor, y como dice, me tomas de cerveza yo me mora ayer, y así chomadito te entregué mi amor, y como dice, como dice, esas cervecitas que me las tomé, fueron las culpables de nuestro querer. Y sus gatos, como cantado, de esa cervecita que me las tomé, fueron las culpables de nuestro querer. Y la gente linda de Suscar, como bailamos, ¡No me te digas, no me la mochizador! ¡Y dónde está el chomadero levanta la mano! ¡Hasta la mano, hasta la mano, hasta la mano, hasta la mano! ¡Hasta la mano, hasta la mano, hasta la mano! ¡Y así nomás se toma, hermano! ¡Y así chumamos! ¡En esta vida es hermana, sí o no! ¡Vamos! Y a tu mamacita le voy a pedir, que me des y quita para mí nomás. Y a tu mamacita le voy a pedir, que me des y quita para mí nomás. Mañana pasado yo me voy de aquí, del encargadito yo le dejaré. Mañana pasado yo me voy de aquí, del encargadito yo le dejaré, del encargadito yo le dejaré. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sobrecito bailamos! ¡Con caguales y señores! ¡Para mi niña gente! ¡Es un calco, vamos a bailar a eso! ¡Sobrecito, sobrecito, sobrecito, sobrecito bailamos! La próxima semana Nos vemos allá en Corrigera Pires hermano, allá nos vemos En vivo, en vivo, hermano Así nomás se baila hermano Y Giovanni Producciones Toma la cerveza yo me borraché Y aquí chumadito te entregué mi amor Toma la cerveza yo me borraché Y aquí chumadito te entregué mi amor Y como dice De mañana pasado yo me voy de aquí Y como dice De ver encargado yo le dejaré De mañana pasado yo me voy de aquí Pero cargadito yo le dejaré Para ese guamrita de Suscael, ¿sí o no? Sus careñas, arriba la mano Arriba, arriba, arriba la mano Arriba, arriba, arriba esa mano Y mis liga gente de Calle, ¿sí o no? Como bailamos Chorta marca presente Suscael, ¿cómo bailamos? La noche la buetita, la noche la buetita Eso hermano es Sin, 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 sin Y cuando vamos a seguir bailando la mano, arriba, arriba, arriba esa mano, arriba, 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 arriba esa mano Y donde está la familia loca, levante la mano, donde, donde, la familia loca, levante la mano, la familia va a ser arriba esa mano, vamos Ay ya ya Dios mío, y cantando, para mis grandes amigos, para esas chicas, sus caliñitas, si o no, vamos cantando, vamos Ay que bonito eso, chumpe hermano, chumpe, cuando ahí no más hay hermano Y cantando Ay que bonito, vení da guambrita, ay sus caliñitas, vení da guambrita Ay como te quiero, vení da guambrita, ay como te adoro, vení da guambrita Ay sus caliñitas, como yo te quiero, ay cañarijitas, como yo te adoro Cañarijitas, sus caliñitas, como bailamos, a ver Ey, 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 ey Esa manita, arriba, bailamos Hasta el animador se puso pilas hermano No me digan que se durmió Para mis grandes amigos, Ruto Castro Para los meros, meros hermano, venga mijo, venga Toma ese misquitoyito hermano, venga, venga mijo, venga Llamo y llamo hermano, disculpada nomás Para los grupos más alegres, levanta la mano Tome hermano, tome chumpe hermano, envíe hermano Y como cantamos, vamos Ay cañarijitas, vení da guambrita Ay chotaroque, vení da guambrita Ay sus caliñitas, vení da guambrita Cañarijitas, vení da guambrita Sus caliñitas de mi vida, vení da guambrita Cañarijitas de mi vida, dueña de mi corazón Sus caliñitas de mi vida, dueña de mi corazón Cañarijitas de mi vida, dueña de mi corazón Yo lo único Eso, baila amigo, baila Sí, 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 sí ¿Y dónde están los enamorados? Levanta la mano Y dónde están los jóvenes Los que no piensan cazar Levanta la mano Arriba la mano Vamos a ver Una, dos Tres, cuatro, cinco A ellos míos Seguro Cuidado Voy a arrepentir Cuidado 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 De mi vida, dueña de mi corazón Y dónde está la gente De Chud, por si acaso ¿Dónde, dónde? Uno, dos, tres Eso, sirve Sirve, hermano Sirve Come, mamá Vamos a brindar esta botellita Para los amigos de Chud Venga, hermano Venga, venga, venga Chame, hermano Chame Ay, ay, ay Chobani Producciones Y si se oren Creven de mis Compartiendo En cualquier evento, hermano Vamos Eso Y ahora sí nos cantamos Y cambia, maestro Cambia Y dónde está la gente Más celera Levanta la mano Esa mano arriba Más arriba Más arriba Bueno, vamos Y cómo cantamos En esa parte Vamos a ver Esa mano arriba Esa mano arriba Esa mano arriba Lo chucará Levanta la mano Vamos Y la chica Tornera Vamos 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 Caneñita Eso Bailamos Chobani Producciones Y se oren Vamos 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba! ¡Ay qué bonito eso goza pueblo hermano eso! ¿Y dónde está? ¿Dónde está el señor? ¡La Familia Loja levanta la mano! ¡Eso! ¡La Familia Loja! ¡La Familia Pecera levanta la mano! ¡Sí! 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 ¡Eso! Para los señores recién casaditos ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¿Dónde? ¡Gol! ¡Golau Peño! ¡Fit! ¡Fit! Y cuando vamos a seguir bailando Levanta la mano Chobani Producciones y señores Y que ven en mi papá Eso Y los brothers del sur Eso Y milita gente de sus calcos Vamos bailamos Vamos Por si acaso Los amigos Se ponen a tonja Los amigos ¿De dónde hermanos? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De cimiento me dicen por acá ¿Sí o no? Los amigos ¿De dónde? Eso Bueno Vamos Mita Bueno Eso Sí 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 Eso Los amigos De Suscal Vamos a ver Cómo bailamos Los amigos De cañar Cómo gozamos Son Y así Y así lo más se baila hermano Es ¿Cuántos quieren seguir bailando? Levanta la mano Todos Arriba esa mano Arriba esa mano Vamos Y cuantos vamos a seguir bailando Levanta la mano Yo quiero ver esa mano Arriba vamos Unos vamos La llapita vamos a ver Eso La llapita hermano Vamos a ver Y como dicen esta parte Eso Vamos Bailando Pero es Siga sacando la periquita Es Y como Cantao Hasta mis grandes amigos El único Cómo baila hermano Eso Y donde está la familia Lo que levanta la mano Eso Oye Chiquita Liguita Oye Chiquita Hermosa Oye Chiquita Liguita Oye Chiquita Hermosa Porque me dicen mentira Yo antes de que no te amo Porque me dicen mentira Yo antes de que no te amo Y los hombres Levanta la mano Vamos A ver Los hombres Levanta la mano Eh 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 Y como Y como Dice Va Mi cariño Esa es la gente Volagua Mientras yo trabajando Para ti Para mis hijos Mientras yo trabajando Para ti Para mis hijos Eso Eso es chiquita Es Baila Hermanos Bueno Es Sí 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 Así No Más Levanta Sí 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 Y los Sonderos Levanta la mano Una Dos Tres Cuatro Toditos Siono Los Casados Levanta la mano Una Dos Tres Oiga Dios Mi No hay casados Y las solteritas Vamos a ver Levanta la mano Solterita La mano arriba Unito Dos Tres Ay Dios mío ¿Qué pasó? Sí Oiga No hay solteros En sus canas Ja Ja Brazo Y como dice Oh Oye chiquita bonita Oye chiquita hermosa Oye chiquita bonita Oye chiquita hermosa Porque me dicen mentiras Yo entiendo que no te amo Porque me dicen mentiras Yo entiendo que no te amo Y Giovanni Producciones Y señores Revered in the Mix Papá Paso Oye chiquita bonita Cantando con cariño Para mi linda gente De sus canciones Y señores Eso Y como cantamos Lo que me duele chiquita Que esto no me va a dar Lo que me duele chiquita Que esto no me va a dar Mientras yo trabajando Para ti Para mi chico Mientras yo trabajando Para ti Para mi chico Y como bailamos A ver Solteros A la bandita Dando bandita Vamos a ver Solteros Y los casados Y los casados Vamos a ver Arriba la mano Muchas gracias Y en esa parte Nos pegamos Nos fue emocionado ¿Cuántas quieres Seguir bailando A la bandita A la mano Ah no tranquilo hermano Vamos a seguir bailando Es Si 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 Oh Y así lo más chiquita Así lo más De rosa Y como cantamos Quispe Chihuahua y Guarmi Marcha con la cana Quispe Chihuahua y Guarmi Rubio con la cana Sábado, domingo Rubio con la cana Vineros a la mana Marcha con la cana Y donde están los chupadores Levanta la mano Bailarás único Bailarás oiga Eso ¡Vamos! ¡Ey! 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 Y como cantamos ¡Vamos! Quispe Chihuahua y Guarmi Rubio con la cana Quispe Chihuahua y Guarmi Marcha con la cana Sábado, domingo Marcha con mi madre Fin de semana Rubio con mi madre ¿Sí o no, único? Toma, amigo Toma, hermano Vamos a regalar Esta botinita Para el único ¡Vamos! ¡Venga, amigo! ¡Venga! ¡Ven! 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 A ver si nos regalamos Para el Trevor también ¿Sí o no? ¡Oh! ¡Ven! ¡Y así no más se goza! ¡Dónde, hermano! ¡Dónde! ¡Espino, hermano! ¡Ese! ¡A la vuestita, hermano! ¡A la vuestita! ¡Ese! ¡Oh! Sábado, domingo, marcha con Imares Fin de semana, jude con Imares Ñuca, huermisita, amada, vialichu Ñuca, papuiesca, amaculirechu Hasta los amigos, un bocaso ya se activaron por acá Ya nos vamos a dejar chance para mis amigos Tranquilo, vamos Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano Suscar Eso, eso Vamos a ver como bailamos Y vamos a cantar bien bonito en esa parte Y como dice A ver, quedamos ahí Zapaternito, zapaternito, bailamos Hasta mientras los amigos de Acordioniza que vayan preparando a nosotros Vamos a seguir cantando ahí Vamos Alza Y los dobles, vamos a ver los dobles, vamos Venadita, venadita, mancharisca, venadita, 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 chuyas, linda, venadita Sumamos un tarico, panca, mancharisca y apurigui Sumamos un tarico, panca, mancharisca y apurigui Y así Y así nos vamos alzando todo hermano Venadita, 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 chuyas, linda, venadita Venadita, venadita, chuyas, linda, venadita Sumamos un tarico, panca, mancharisca y apurigui Tomamos tu tren con los campañones que le pude Paestro César Para mi ni la gente Y que te canta Chocabales y señores Muchas gracias Clever y Divix Y Giovanni Producciones Muchas gracias ¡Alza la mano! ¡Alza la mano! ¡Alza la mano! ¡Alza la mano! ¡Alza la mano pueblo! ¡Vamos a ver Juscar cómo bailamos! ¡Y damos a la vueltita! ¡Damos a la vueltita! ¡Vamos! ¡Y esta vuelta! ¡Vuelta! 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 Muchas gracias a la familia Loja Mencera ¡Sí señores! ¡Vuelta! 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 ¡Vuel Esas sonido eres hermano, y como cantamos, es así Ay como no voy a llorar corazón, ay como no voy a sufrir mi vida Ay como no voy a llorar corazón, ay como no voy a sufrir mi vida Si tú no vayas junto a mí, me llamo, si tú no vayas junto a tu cariño Si tú no vayas junto a mí, me llamo, si tú vayas junto a tu cariño Yo no Si tú te marchaste con otro Ay como no voy a llorar corazón Yo no, un hijo Eso Y claro, rey mi mix Chobani Producciones Para mi linda gente de sus galobos bailando Eh, 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 eh Y vamos a ver Y cantamos Y vamos a ver Solo solo me he quedado mi vida, del tal día que mi te chiquita Solo solo me he quedado mi vida, del tal día que mi te chiquita Aureí se llorando mi amo, recortando solo a ti mi vida Aureí se llorando mi amor, recortando solo a ti mi vida, del tal día que mi vida Oh Ay, ¿por qué, chiquito? Y vamos a ver Cuántos estamos tomando por ella, a ver ¿Cuánto, cuánto? Venga, hermano, venga, 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 venga Chumpe, hermano, chumpe Pero no suelte la parejita, hermano, ¿va? ¡Vamos! Y muchas gracias, Azucar Muchas gracias, muchas gracias Vamos a cantar en esta parte ¡Silve, hermano, venga! Y vamos a ver ¿Dónde están los padrinos? ¡Le maten la mano! Los padrinos, muchas gracias Ese bienvenido es ¿Dónde está la mamá madrina? A ver ¿Dónde, dónde? ¡Alzá la mano! ¡Alzá la mano! ¡Alzá la mano! ¿Y dónde están los novios? ¡Es que vivan los novios! ¡Es que vivan los que bailan! ¡Vamos a ver en esta parte ¡Y dónde están los novios! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh, sí! ¡Si es que lo digan! ¡Si es que lo digan! ¡Eso, muchas gracias! ¡Y vámonos! ¡Saludando a mis grandes amigos! ¡Para el maestro de los maestros de la cordionista! ¡Al maestro! ¡Al cumpleañero Luis Castro! ¡Y vamos a regalar esa palmita! ¡Vamos! ¡Para Luis Castro, hermano! ¡Eso! ¡Déjame! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Y nos vamos! ¡Y nos vamos acostumbrados, hermano! ¡Y muchas gracias a mis grandes apreciados públicos! ¡Vamos a cantar esta musiquita! ¡Coñariguita eres mi nido, papita! ¡Tuca, leñita, eres mi nido! ¡Sí, uno es único! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Ay, ya, ya! ¡Y cómo dice por acá! ¡Y dónde están los novios! ¡Ah, no! ¡Por acá el novio! ¡Y cómo! ¡Cómo dice! ¡Y para mis grandes amigos! ¡Los Mayasena, los Boca, eso! ¡Muchas gracias! ¡Y cómo no! ¡Para mis grandes amigos! ¡Y cómo no agradecer! ¡A mis grandes amigos! ¡A los novios! ¡Eso! ¡Dónde están los novios! ¡Ven, amigos! ¡Ven! ¡Eso! ¡Ven! ¡Y cómo no! ¡Souca, teñita! ¡Chuta, marquena! Cañarijita, pero baila, baila hermano, eso ¡Eso! Pero a mis grandes amigos, los novios, ¿dónde están los novios? Pero baila hermano, baila eso ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Y cómo cantamos? ¡Va! Su mueva na mi gangui, si se shina mi gangui Su mueva na mi gangui, chay mantan ikuyani Paseridi nagangi, pucharidi nagangi Yuka shushua, shangi, su mueva na coisi ta Ay jajajaj Nosan, nosan Los trajes de Samsung Opa, no, con cariño Iko, Vanessa, Polaca Giovanni Producciones ¡Vamos! Cañarillita eres mi linda guambita Suscañarillita eres mi linda guambita Chocabatella eres mi linda guambita Suscañarillita eres mi linda guambita Y donde sale Suscañarillita levanta la mano A ver, dedicado va para ustedes ¡Vamos! Pero como dice el dicho ¡Para el taita novio! ¡Vamos a ver! ¡Un aplauso para el taita novio! ¡A ver! ¡Va! 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 Y como dice ... ¡Por ella! Y como dice el taita novio ¡Por ella! Yo casé hermano me dice por acá ¡Yo no! ¡Ajá! ¡Aaah! ¡Eso! ¡El taita novio! ¡Como baila solita hermano eso! ¡Abellarla para el hijito hermano! ¡Va! ¿Y cómo bailamos? ¿Y dónde está mi amigo? ¡Chomani, a ver! A los amigos Grupo Casa, hermano Baila, amigo, ven, es ¡A los amigos! Oiga, no creen que nos vamos sin chao ¡Oh! ¡Una y está más la la pita, vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! Y ya está por acá los Grupo Casa, hermano Para que bailen, hermano Para que disfruten, hermano, eh Así como bailaron Y así mismo ¡Nos vamos! No, tranquilo, hermano Nos quedan con ustedes Un Grupo Casa, hermano, vamos ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Caña de guitarra, espinita, guambrita! ¡Caña de guitarra, espinita, guambrita! ¡Chuta margena, espinita, guambrita! ¡Caña de guitarra, espinita, guambrita! ¡Y vamos a ver! ¡Baila, baila, guambrita, va! ¡Baila, baila, mi guambrita! ¡Ay, caña de guitarra! ¡Bueve, mueve, calderita! ¡Eso es que leñita! ¡Socatiñita, bailando! ¡Chunta margena, bailando! ¡Y los Rodríguez cantando para las cuandritas ¡Para las chicas hermosas! ¡Eso es de sus caras! ¡Eso! ¡Baila, mi guambrita, baila! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡El Cainta novio! ¡Eso, baila, hermano, baila! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hasta el único por allá afuano! ¡No! 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 ¡Y nos vamos y de esa parte nos vamos! ¡Nos vamos acostumbrándonos, sí o no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Y así nomás se baila! ¡Y así nomás se goza, hermano! ¡Eso! ¡Y vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Querida Sarita, bailarás conmigo! ¡Ay, dando la vuelta, todita la noche! ¡Querida Sarita, bailarás conmigo! ¡Ay, dando la vuelta, todita la noche! ¡Eso! ¡Muchas gracias a los novios! ¡Agradecemos de corazón a la familia Loja, ¡poy a ser así, señor! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigo bailando, palo! ¡Buy, uy, 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 uy! ¡Y como bailamos, único! ¡A ver, agárrala de la mano, a ver! ¡Eh! ¡Eh! Si me estás queriendo, querida Sarita, bailando la vuelta, todita la noche! Si me estás queriendo, querida Sarita, bailando la noche! ¡Ay, dame la vuelta, todita la noche! ¡Dándose la vueltita, bailamos, sí o no! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Y ahí están por acá los grupos casos, hermano! ¡Alza la mano, alza la mano, alza la mano! ¡Y con esto nos despedimos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias!